Hola, buenos días. Mi nombre es María Carmen y soy la mamá de Jordi, valiendo en nuestra nación. Bueno, pues Jordi empezó con un dolor común, abajito, aquí por su pancita, la costilla. Y un día de junio del año pasado, yo pensé que era un dolor común, pero realmente lo pasé, lo empezamos a llevar a tratamientos, al doctor y todo eso. Y entonces el doctor nos dijo que probablemente era un tumor o que era una bolita, una placita que tenía en el base. Esa es el síntoma de la leucidemia de la leucidemia aguda, es lo que tiene. Pero ¿cómo me di cuenta? No me di cuenta hasta que se ingresó el día 16 de junio del año pasado, se ingresó con consulta al TK y ese día llegó con su consulta, que me habló de la doctora, que el doctor del doctor ya estaba canalizado y por la noche me dijeron que yo era ya leucemia. ¿Leucemia? La mamá, sí. Entonces yo dije, ¿pero por qué si él nunca ha tenido algún tipo de, no sé, muerto, debe ser que él haya sido el número de nacido para comer o algo así? No, nunca tuvo ese tipo de cosas. Él es un niño muy pesado, pero pues llegó leucemia y el oído. Es una de las enfermedades de las leucemias más peligrosas, pero para eso, para que puedan curarse, necesita un trasplante de médica, la cual yo le voy a donar, pero solo soy 50%. Está cubierta por gases catastróficos, que significa seguro popular en el Instituto Nacional de Pediatría, que es México, pero sin embargo tenemos que estar allá un año. Un año en lo cual necesitan gasto de alimentación, de superácteles, la alimentación es muy estricta, tenemos que cuidarla muchísimo. Sin embargo, el medicamento también está aplicando, pues también es un poquito elevado. Y bueno, pues él ha sido un niño muy noble, muy bueno. Este, ha empezado a 18 kilos, normalmente cuando empezó con su enfermedad, pero ha pasado por tres situaciones en las cuales ya tuvimos que haberlo perdido desgraciadamente, pero él sigue bien. Una de las cuales, de las veces que él ha estado muy, muy mal ha sido por falta de la gente.